La policía presentó a dos hermanos sospechosos de ser los autores del asesinato de seis personas. Cuatro de ellas fueron halladas calcinadas dentro de un vehículo en la zona de cabezas el año 2016. Y las últimas víctimas hubo una pareja en Jorochito el mes pasado. Presentar a uno de los autores materiales e intelectuales de un asesinato que se llevó a cabo el año 2016. Fruto y raíz de una extorsión, de un volteo por delitos ligados a la mil ocho. Logramos la detención de uno de los hombres más buscados por la policía y la fuerza especial de lucha contra el crimen. Detenido Eduardo Castillo Vicente y él niega la participación inicialmente. Pero nosotros tenemos más pruebas que acumular por responsabilidad y con la finalidad de acumular pruebas conducentes a la participación de este sujeto en el crimen de esta pareja. La fuerza especial de lucha contra el crimen y el ministerio público están ordenando otro tipo de pericias. Pero además interpretación de llamadas telefónicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!